Enseñar a aprender a aprender, que la selección y formación del profesorado es un eje que es vertebrador de la calidad de un sistema educativo. Y además hay que ayudar al alumno a encontrar lo que le apasiona a él, que no tiene por qué ser lo mismo que te apasiona a ti. Educar no solo es ganarse la vida, sino es ganar la vida de los demás. Me ha encantado esa frase. Tenemos que empezar a formarnos nosotros como personas. El docente no solamente debe conocer grandemente el área que va a enseñar a nivel universitario, sino primero formarse a sí mismo para poder formar a los demás. El humanismo y la humanística como algo que tiene que estar impregna dentro de ese proceso de formación y de traslación al alumno de todo lo que es tu saber, generar tu conocimiento, pero también tu saber enseñar, tu saber aprender, que el alumno pueda realmente beneficiarse de ello y entre todos hacer que la institución educativa, en este caso la universidad, que es el tema que a nosotros nos interesa más y nos focaliza, se convierta o sea eso, una institución transformadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!